¡Oh por dios, un caimán cruzando la calle! ¡Wow! Esto es un espectáculo que no se ve todos los días. Los caimanes son reptiles semiacuáticos que se encuentran en una gran parte de América. Son animales carnívoros, se pueden alimentar de peces, aves y pequeños mamíferos. En general, esos animalitos son muy cuidadosos y cautelosos. Cuando cruzan una calle, lo hacen con mucho cuidado y miran hacia ambos lados para asegurarse de que no exista ningún peligro. Cabe aclarar que no es normal que un caimán cruce la calle. Esto se debe a que la mancha urbana ha avanzado tanto y ha empezado a invadir los ecosistemas de estos animalitos. Como tal, los caimanes son animales muy adaptables. Pueden vivir en una gran variedad de hábitats, incluyendo bosques, pantanos, ríos y hasta en ciudades. Pero no quiere decir que sea lo adecuado que vivan en ciudades, obviamente. Estos animalitos forman parte del ecosistema de América. Son unos depredadores importantes que ayudan a controlar poblaciones importantes de otras especies. Por eso hay que cuidarlos. Si tú ves uno de esos en la carretera, no trates de capturarlo, no trates de matarlo, no trates de llevártelo, simplemente avisa a la autoridad competente en el lugar en el que te encuentres. Porque recuerda que estos animalitos son importantes para los ecosistemas. No te olvides de seguir las redes sociales de Profelobo para seguir conociendo más sobre ciencia, tecnología y los animalitos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también sepan qué hacer cuando se encuentren con un caimán. Y recuerda, nunca dejes de aprender.